Hola, mi nombre es David Sierra Valderas y soy técnico restaurador. Tengo 30 años dedicándome a esta labor. Don David tiene la experiencia necesaria para devolverle la vida a cualquier obra de arte dañada. Los materiales que sean homogéneos, no alterar la pieza, no hacer más de lo que se tiene que hacer en la restauración. Hay un límite también para esto. Trabaja con Ilia, restauran muebles, pinturas, esculturas y hasta ropa. La piel es muy bonita y muy suave, pero los hilos que usaron, está completamente cosido a mano. Pero los hilos que usaron no son de suficiente calidad. El primer paso es evaluar la obra. Hay que quitarle toda la suciedad, el polvo, retirarlo, para ya después ponerle una capa de protección. Para ya realizar los siguientes procesos. Una tela que ya está muy desgastada, atacada o tiene roturas muy grandes, pues hay que ponerle un soporte auxiliar. Por ejemplo, esta pintura sobre lámina, el problema de esta pintura es que estuvo mucho tiempo en un lugar húmedo y empezó a corroerse la lámina. Los factores que pueden dañar una obra de arte se manifiestan a través del tiempo. Incluyen materiales orgánicos e inorgánicos, factores ambientales como la humedad, insectos y el calor. Se hace un análisis de la obra y se hace un estado de conservación. De ahí vamos a ir viendo cuáles fueron las causas, los efectos, los mecanismos de deterioro que fueron afectando a la obra. Si se dan cuenta ya está traslúcido, ya tiene rasgaduras y ya tiene aquí como algún ataque de insecto. Es una profesión fundamental para conservar el patrimonio cultural y artístico de cualquier país. Siempre dicen cuando nos ven trabajar que cuánta paciencia debemos tener. Y sí, sí, es una profesión que requiere mucha paciencia porque a veces las limpiezas son muy lentas. Sí, está uno limpiando un cuadro, pero va a centímetro por hora. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca.